Soy Manuel Silva, meño para muchos que ya me conocen. Soy el fundador de Nido de Amor, el grupo de apoyo que va a asilos e instituciones. Esta vez vengo a invitarlos para unirnos a la campaña de Invencibles, para que juntos logremos llegar a la meta que me he propuesto. El precio por mi cabello es de $10,000 más $2,000 por mi barba, en total $12,000. La meta es el día 2 y 3 de diciembre y juntos podemos ser invencibles. Los invito para que me apoyen y poder hacer esta donación a Nariz Roja, esta institución que apoya a niños con cáncer. Tengo el gusto de conocer a varios de ellos y son unos guerreros campeones que de verdad se merecen lo mejor. Juntos seremos invencibles. Muchas gracias. Hay que ponernos la nariz roja para luchar junto con ellos. Juntos somos invencibles. Juntos somos invencibles. Juntos somos invencibles. Juntos son upres Teachers. Juntos somos invencibles.